Bueno, ya están el resto de los participantes por aquí, ya van llegando, así que bueno, compartimos al próximo participante, Leticia. Se viene la segunda participante de esta tarde, ella tiene 47 años de edad, es la cuarta vez que participa en el concurso de la Megavoz con nosotros, señoras y señores, nos va a dejar el tema, ¿Quién es ese hombre? Susana Bobadilla. Mírame, yo soy la otra, la que tiene fuego, la que sabe bien qué hacer, tu sonrisa y la caricia, que me mueve y que me hace enloquecer, y yo eso yo pregunto, ¿Quién es ese hombre? que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas, que me hace temblar, que me hace en ti mujer, nadie me lo quita, sé que seré yo su dueña, con la que no dueña, con la que no duerme, con la que se muere, con la que respira, soy su mujer. Mírame, yo soy la otra, la que tiene fuego, la que sabe bien qué hacer, sonrisa y la caricia, que me mueve y que me hace enloquecer, y por eso yo pregunto, ¿Quién es ese hombre? mujer, que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas, que me hace temblar, ¿Quién es ese hombre? Nadie me lo quita, sé que eres yo su dueña, con la que no duerme, con la que se muere, con la que respira, con la que respira, con la que respira, con su mujer. Con su mujer. Bien, ahí pasaba la segunda participante entonces, Susana Bobadilla Susana que tiene 47 años que es la cuarta vez que participa entonces en el certamen así que bueno, hacía su presentación en esta edición de Megavoz 2022 Vamos a dar el paso entonces al jurado para que empiece a dar la devolución, vamos a recibir primero al pelego Robert Muniz Robert, la devolución para Susana Susana, buenas tardes Muchas gracias por estar nuevamente este año Bueno, sabés que me faltó un poquito de ajustar más los tiempos y el tono mejorar un poquito más el tono pero siempre darle para adelante muchas gracias mi puntaje es 5 Bien, ahora vamos a recibir la evolución del jurado Fernando Escarano también para Susana Bobadilla segunda participante en esta edición 2022 de la Megavoz Susanita, un placer verla de vuelta le faltó mucho la métrica la respiración se quedaba y salía de todo mi voto secreto bienvenida Gracias Muy bien, pasada la evolución de Fernando Escarano y ahora recibimos a Sergio Fernández para su devolución entonces para Susana Bobadilla Buenas tardes Susana Bienvenida Gracias Quería desearte feliz día de los trabajadores porque todos trabajamos en distintas cosas tarea doméstica o lo que sea pero sos una trabajadora así que primero que nada feliz día del trabajador Gracias Por otra parte muchas gracias por venir por participar me sumo a lo que dicen mis compañeros la parte técnica este falta a mí me falta también mirá que yo estoy preparándome día a día y me falta también falta pero lo más importante de todo esto es que si vos te sentís feliz cantando seguilo haciendo así que acá las puertas están abiertas cantá en tu casa practicalo cuando quieras mandar un audio a la radio cantalo hacelo disfruta de la música que es lo que uno lleva en el corazón así que adelante y mi puntaje en esta oportunidad es un 6 a seguir adelante Muy bien le agradecemos a Susana entonces participando por cuarta vez entonces en este concurso de la Mega Voz que es lo que nos va a hacer